Buenas tardes Honduras, buenas tardes, les saluda Gerardo Bustillo, una vez más aquí en la edición de Mi Pasión TV. Hoy un poco más temprano de la habitual, pero porque tenemos sorpresas, y entonces el mundo de la multimedia, el mundo de la era digital, el mundo de de las redes sociales, nos permiten esto, ¿Qué nos permiten? Que uno no debe estar amarrado a a un cierto horario, que uno no debe estar amarrado a que a las si a tal hora, a tal hora. No señores, gracias a Dios, en la nueva era digital, ahora uno puede eh hacerlo a la hora que desee. Entonces, estamos aquí en vivo, en Mi Pasión TV, para llevarles un nuevo programa, para llevarles eh nuevas emociones, hablar de fútbol, disfrutar de esto que tanto nos gusta, disfrutar del de la de la Liga Nacional, disfrutar de la Champions, disfrutar de la Liga de Europa, de España, de todo, de todo lo que nos gusta, así que acompáñenme, Mi Pasión TV hoy a las seis de la tarde, con un entrevistado, entrevistado, pero antes de que se conecte, eh, vamos a a empezar a interactuar con ustedes, como es mi tradición, ya compartiendo la página con todos ustedes, compartiendo con todos ustedes la página, para eh, llevar a cabo este programa, Mi Pasión TV. Empezamos a decir de que hay movimientos en la Liga Nacional, ya hay movimientos, eh, ya podemos hablar de que eh los equipos pequeños se están armando, ayer se anunció que el grandino es nuevo fichaje de Honduras Progreso, por ejemplo, se ha anunciado que Juan Ramón Mejía es jugador del equipo de la UPN, así como la polémica que ha generado el préstamo de los jugadores como eh el Melguití y Junior la cara de la UPN, fueron cedidos, y se armó una gran política porque eh muchos eh muchos creen que existe la cláusula del miedo y por eso han estado en ese eh en esa polémica. ¿Qué con qué con qué piensa usted de la cláusula del miedo? En lo personal es normal, ya lo he dicho, lo he dicho un montón de veces, es normal, y eh estamos listos. Pero bueno, creo que ya está conectado nuestro invitado especial, hoy tenemos una entrevista, tenemos una entrevista con eh nuestro invitado, con Michael Chirinos, a ver cómo nos va con Michael Chirinos hoy, qué piensan eh de la pretemporada, cómo le va a Michael Chirinos, y vamos a empezar a ponernos nuestros audífonos para eh platicar con nuestro invitado. A ver si ya está listo cuando nos dicen, ahí está Chiri, ahí está Michael Chirinos. Un placerazo Michael, ¿Cómo estás? Eh feliz tarde, no vamos a entrar más detalles de lo que se ha venido en la línea después de las noticias. Muy buenas tardes Michael Chirinos, jugador de la Olimpia, totalmente en directo aquí en Mi Pasión TV, contanos, ¿Cómo estás Michael? Muy buenas tardes, gracias por invitarme, un placer estar contigo, y bueno, la verdad, acabo de llegar de entrenar, estoy muy bien, gracias a Dios, y bueno, duro el entrenamiento, pero aquí estamos. Michael, contame, ¿Cómo cómo ha sido esa pretemporada? Ya estamos en el mes de septiembre, cuando ya pronto arrancará el torneo. Bueno, la verdad que duro, como lo dije hace poco, es una pretemporada muy exigente, el profe Pablo nos quiere a tope a todos, al cien, y eso es lo que tratamos de hacer. La verdad que me siento contento, porque desde hace años no ha sido una pretemporada como esta, entonces para mí significa mucho hacerla al cien, estar físicamente bien para el torneo que viene. Michael, contanos, el torneo pasado tú nos dijiste muchas veces que no estabas al cien, ¿Hoy crees que este torneo que viene, si va a ser el torneo de Chirinos? La verdad que sí, me siento diferente, como lo dije, hace tiempo no ha sido una pretemporada al cien, como la que estoy haciendo ahora, entonces me siento muy bien físicamente, igual futbolísticamente de a poco voy agarrando el nivel que quiero, y la verdad que sí, para este campeonato pues puedo esperar al Michael Chirinos de siempre, a la gente que me ha visto, y bueno, estoy trabajando para volver al nivel que siempre aquí di. Aquí empiezan los mensajes, Michael Junior, Joel Paz, grandes Chirinos, espero que esta temporada la rompas con el albo y llegues de nuevo al extranjero, ¿Es tu sueño, Michael, volver al extranjero? Bueno, uno como jugador siempre trabaja para eso, ese es el sueño de uno, y bueno, hasta el momento, como les digo, estoy trabajando para volver a mi nivel, y luego, que Dios quiera, pues otra oportunidad. Ahora, Michael, contándonos un poco qué te ha dicho Trollio, cómo ves el equipo, por qué crees que este torneo va a ser diferente al anterior, que fuiste muy criticado, amigo, ¿Qué crees que va a ser la diferencia para que Chirinos triunfe en este torneo que viene? Bueno, la verdad que el profe está muy contento con lo que él he mostrado hasta el momento en la pre-temporada, me lo ha hecho saber varias veces que platicamos, eso me ayuda a seguir trabajando fuerte, la verdad que sí me he cuidado durante la pre-temporada, durante la, lo que estamos pasando con lo del COVID, he estado entrenando aparte y eso me ha ayudado para llegar bien con los profesores, la verdad que estoy contento, y como te digo, este campeonato, pues, el campeonato pasado regalé muchas cosas, por mi, por no saber llevar mi, cómo te podría decir, por no saber llevar en la hora de entrenamiento, al descanso, el hobby y todo eso, pero aquí estamos para darle con todo. Ahora, Chiri, dice la gente aquí, saluditos a Chirinos desde Houston, Texas, esperamos verte jugar como lo haces, con gran nivel, Alexander Lop, Espinosa dice, vamos Chirinos, José Molina, excelente programa Chirinos, la afición de la Olimpia, le pide la CONCACAMPION, ¿crees que es posible ganarla CONCACAMPION, Chiri? La verdad que sí, tenemos una linda oportunidad, los partidos que hemos hecho, tanto allá en Estados Unidos, en Canadá, han sido muy buenos, la verdad, estoy seguro que si jugamos el de vuelta contra el Montreal, de la misma forma, o un poquito más fuerte, pasaremos sin ninguna duda, y bueno, es la prioridad de Olimpia, pelear campeonatos, entonces ese va a ser así. Ahora, Chirinos, ¿por qué crees que Olimpia puede dar ese paso de llegar a una semifinal de la Liga de Campeones de CONCACAF? ¿Qué tienen ustedes, o qué tiene este plantel para lograr ese paso? Bueno, la verdad que nos hemos quitado como el miedo de enfrentar a grandes equipos, a equipos como los de Estados Unidos, entonces eso es muy importante, los partidos que hicimos contra el Seattle y el Montreal, perdón, fueron muy buenos, la verdad que, como les digo, si jugamos de esta forma, nosotros los jugadores nos dimos cuenta que hicimos buenos partidos, que si les jugamos de esa forma, pues, sacaremos buenos resultados, y como les digo, tenemos una buena oportunidad, y es de aprovecharla. Eso sí, que no hay de relajarnos, porque ellos ya nos llevan ventaja. Queremos un Olimpia aplastante, dice Moisés Molina, Michael. Bueno, trabajamos para eso, creo que el plantel que tiene Olimpia es para dar muchas cosas, te pones a pensar, cada jugador que tiene Olimpia, dirías que el que entre de titular, pues, no entra ni miedo, ni nada de excusas, entonces, uno debe estar preparado para lo que viene, y este campeonato será muy duro. Chirino, dice Brandon, tenés que agarrar el nivel que todos te conocemos, lo extrañaba, Chirino, agarrar ese nivel que toda la gente te conocía. La verdad que sí, me sentía triste, la verdad, cada vez que miraba los partidos de repetición, no me sentía bien físicamente, pero es normal, perdí dos meses sin hacer nada, luego pedí permiso a Vancouver para que me viera a entrenar con Olimpia, y fue donde empecé. Luego surgió la lesión, que fue la que me liquidó por completo, entonces, pero bueno, ya son cosas que pasaron, la verdad, como les digo, me siento bien físicamente, igual futbolísticamente voy agarrando de a poco el nivel que quiero, y para este campeonato va a ser michael, Chirino, que todo el mundo quiere. ¿Hace buena dupla con Arboleda, crees? Lo digo porque lo dice Irán Cuello, ¿crees que hace buena dupla con Arboleda en el ataque? La verdad que sí, me siento muy bien cuando lo he jugado con Yussi, los entrenamientos, igual con cada uno de los delanteros que están, saben mis condiciones, yo igual sé las de ellas, las de ellos, perdón, que es muy importante para uno. Ahora, Chiri, hablemos un poco más de la actualidad, ¿te gusta el formato, Chiri? El grupo de cinco regionalmente, que clasifican los primeros tres, ¿qué te parece el formato del torneo? Bueno, la verdad me parece interesante, lo estuve leyendo hace poco, me lo explicaron porque todavía no lo entendía muy bien, y bueno, me parece interesante, la verdad que si me lo preguntan a mí, pueden hacer el formato que quieran, yo lo que quiero es volver a jugar. Ahora, ¿crees que hay formato para Olimpia? Bueno, dicen que los formatos son todos para Olimpia, ¿o crees que hay desventaja, ventaja? Digo porque se polemizó mucho Chirino de que la pentagonal se hizo para Olimpia. Bueno, es normal, el fútbol es así, son cuestiones que uno como jugador es normal, siempre tiene que haber ese tipo de tema, pero con el formato que esté Olimpia siempre tiene que ir por la, por el campeonato, puede ser el formato que ellos quieran, el que elijan, el que el que estén, pues, Olimpia siempre va a ir por el campeonato que sea. No es formato Chirino, es para ser campeón hay que ganarle a todos, comparte conmigo eso. Sí, claro, es que es así, pues, entonces, enfrentar a la UPN ahora tú lo miras muy duro, si le ganamos no es porque ellos se regalan, entonces, son partidos que que se juegan once contra once y en la cancha se decide. Al final es que, mande. Hablando de la UPN, Chirinos, ¿qué pensamos de eso, de la cláusula del miedo? Que tanta polémica meten a la Olimpia con eso, que prestan jugadores. Digo porque fue tu compañero Lacayo y fue Elmer, ¿qué piensas de eso? Es normal, es normal. En otros países, pues, de igual forma lo, se sucede, mejor dicho, sucede. Claro, lo que pasa que, torneo pasado creo que fue, o en el ente pasado, que hubo un problema con Pinto. Sí. Claro, lo que pasa que al hablar tú escuchas que se mira mal y todo, pero no piensa en el jugador. Un ejemplo, si Pinto te mete un gol en minuto 90 y queda eliminado Olimpia, o Olimpia no queda campeón, ¿con qué cara va a volver Pinto al entrenamiento de Olimpia, o la afición, cómo lo va a agarrar? Contame vos más del lado del futbolista. Si te prestaran, ¿te gustaría jugar con otro Olimpia? ¿Cómo es el lado del futbolista? Porque uno lo habla como periodista, otro lo lo habla como aficionado. Pues el lado del futbolista, como lo dices, que Pinto marcara contra, o en este caso, que la calle o marque contra Olimpia. ¿Cómo se vive Chiri eso, ese momento, por ejemplo? No, claro, es que tú sabes que tú te debes a un equipo, el equipo que te paga y todo eso. Si estamos jugando, digamos, para clasificar a una semifinal y viene la calle y te mete un gol al minuto 90 y queda eliminado Olimpia, ¿cómo se presenta la calle de regreso a Olimpia? ¿Cómo lo tomaría la afición? Claro, pero la gente piensa en el campeonato nada más, no piensa en el jugador, hasta corre peligro, pues, ha sucedido cosas que en el mundo que corre hasta peligro. Sí, porque yo recuerdo Chirino, Michael, que Pinto es tan dúo cuando Olimpia quedó campeón contra Maratón, ese pentagonal, ahí estaba Pinto y ese mismo día jugaba a la UPN, pero a Pinto lo que le interesaba es quedar bien con Olimpia, que después volvió al equipo blanco. Claro, es que si tú te das cuenta, Olimpia está haciendo algo muy bueno, que es prestar a los jóvenes. Si tú te fijas, Bengoche, Carlito, Jorge Álvarez, han ido a préstamo y cuando regresan, y el mismo Pinto, cuando regresa, pues se les ve diferente. Eso hace que estén bien cuando cuando se pongan la camisa de Olimpia. Vamos a leer un par de mensajes porque la gente no, la gente está revuelta aquí, Michael, levanta gente vos, hermano. Chirinos, ¿crees que que se podrá ver a un Olimpia que no se conforme y que no juegue solo finales y que no le tenga miedo a los mexicanos en la CONCACHAMPION? ¿Crees que pueda, Michael? Bueno, la verdad que no le tenemos miedo a nadie. Esto es fútbol, uno está preparado para grandes cosas y enfrentar a equipos mexicanos, pues, de mi parte yo los enfrenté, fue muy bonito, y bueno, con Olimpia tenemos una oportunidad, pero hay que ir paso a paso. Mira este mensaje de Carlos Fiori, soy Motagua, pero Chirinos, un cuabrazo, saludos, dice. Bueno, muchísimas gracias, se lo agradezco, la verdad que sí, siempre estoy muy agradecido con toda la gente porque recibo mensajes de apoyo, tanto como de equipo Olimpia, como de UPN, de Real España, hasta el mismo Motagua, entonces eso me alegra mucho. Lo mismo dice Loquillo, no sé qué, Chell, soy Motagua, pero mira cómo juegas, Chirinos, suerte en tu carrera. Muchísimas gracias. Me llamo Enrique desde La Paz. Enrique, muchas gracias. Chirinos, ¿qué pensás de Motagua? Yo veo porque los motagüenses te mandan buenas vibras, fíjate. ¿Qué pensás? No, la verdad, no, muy contento, la verdad, como te digo, yo no soy un jugador así, que me gusta mucho la polémica, porque me ando saliendo mucho en redes, cosas así malas, pues la verdad es que yo me dedico simplemente al fútbol, sigo el paso que me ha dado resultado y bueno, gracias a Dios, pues le doy gracias a él que me ha brindado la oportunidad de dar un ejemplo bueno para los futbolistas que me siguen, que me apoyan y para la gente que me quiere. Mira, yo, yo, aquí hay muchas preguntas y le voy a dar caso a los aficionados. ¿Qué pensás de la salida de Benguché? ¿Crees que le haga falta a la Olimpia? Pregunta Escobar, José Escobar. Bueno, en principal me alegra mucho por Benguché, se lo merece, ha hecho buenos campeonatos, incluso antes de de irse para para Portugal, estuvimos entrenando casi como dos meses conmigo, con el profesor Roberto, que él nos tuvo en juvenil, estuvimos entrenando y bueno, bueno, él me pedía consejos, me decía cosas así, yo sabía antes que se iba para ahí, pero como como amigo, tú sabes que uno guarda silencio y bueno, le deseo lo mejor y tanto en Olimpia pues si le hará falta, pero quedan buenos jugadores en el club. Sí, ahora pregunta aquí, Juan Antonio, ¿cómo anda físicamente, Chirinos? No, la verdad que al 100, como te digo, yo me preparé desde antes para llegar a a la hora de entrenar con los profesores y ellos te lo pueden decir que físicamente me siento muy bien. Hasta más flaco, te miro. Sí, no, la verdad que sí, estoy como tres libras menos de lo que debo de pesar. Pregunta aquí, José Gardo Amador, ¿qué piensa Michael Chirinos de Javier Portillo? Bueno, es una persona muy humilde, muy tranquila, muy trabajador, me sorprende la verdad que en los entrenamientos, en la pretemporada que a veces nos ponen vueltas de 55 minutos, que las hacen 45 y llega tranquilo y ya se está formando para la otra, entonces al verlo entrenar, pues te motiva mucho para como un ejemplo. Sí, mira, aquí pregunta Alexey Morales, saludo a Alexey Morales, está la reacción de Diario Leraldo y le vamos a hacer esta pregunta a Michael Chirinos en tu honor, amigo. Chirinos, ¿por qué no te quedaste en Lobo Buat cuando la estabas rompiendo? ¿Por qué no te quedaste en México? Pregunta Alexey. Bueno, la verdad que en México hice un buen torneo y eso me llevó a que el equipo Lobo me comprara, me iba a comprar, mejor dicho. Yo estaba en plática ya, yo estaba leyendo hasta el contrato que me habían enviado y todo, ya solo era de firmarlo y de enviarlo. Luego surgió la venta del club y fue ahí donde se cayeron todos los planes, pero la verdad que ya estaba, ya estaba hasta dicho la cifra que se iba a mandar, la parte, una parte y la otra que iba, que se iba a hacer después. Entonces, bueno, en realidad ya estaba todo dicho, solo era de mi firma, pero luego surgió la venta del equipo y fue donde se cayó todo. ¿Cuánto te golpeó eso, Chirinos? Digo, anímicamente, volver aquí y tomar la decisión de irte para Estados Unidos, bueno, para Canadá, el Vancouver, ¿cuánto te afectó emocionalmente eso? Bueno, sinceramente, la verdad que sí me afectó un poco, porque siendo sincero y le preguntaba a cualquier persona que me viva jugar en México, me merecía otra oportunidad, tanto en Lobos como en otro equipo, pero son circunstancias que pasan en la vida y, bueno, uno debe seguir adelante. Luego vuelvo a Olimpia y me sale la oportunidad de ir a Vancouver, rápido. Entonces, la tomé de la mejor manera y fui allá para allá. ¿Fue real lo de la América, Chirinos? Es que lo de la América, mira, yo estaba en la mañana y cuando me levanto yo miro un mensaje, miro muchos mensajes de compañeros de profesión tuya, de amigos míos, de familiares que te vas para la América, y yo me sorprendo, y bueno, y yo tranquilo, sigue el día, luego recibo una llamada de un representante de México y me dice que si quería, si quiero ir a México, y claro, le digo que sí, a la América, ¿quién le va a decir que no? Y luego, solo ese día, solo eso le dijo, solo eso me dijo y le dije, y ya, y de ahí se perdió y no me dijo nada. Chirinos, ¿a qué preguntarles Mejía? Y yo, era mi pregunta, ¿por qué crees que no te salió otro, otra oferta de un club mexicano? ¿Qué crees que pasó para que no siguieras ahí en México? Bueno, es que es difícil, suelen pasar muchas cosas, al jugador hondureño en México no le tienen mucha confianza, te soy muy sincero, y no cualquier jugador llega a México y hace lo que yo hice, jugar 33 partidos, metí 6 goles, y el único partido que jugué fue por lesión, entonces, la verdad que me siento muy contento por eso, también suele pasar que por el dinero que piden en los clubes, muy caro, con el dinero que compra un hondureño, compra un argentino, entonces, siempre van a preferir un argentino. En serio, ¿crees que se pide mucho dinero en Honduras por un jugador? Hablo del pasaporte, yo sé que ustedes deben valorarse, pero ¿crees que deberían de bajarle el valor? Sí, es que entra una negociación, claro, pero para un jugador hondureño deben de brindarle la oportunidad de salir y no ponerle muchas trabas, entonces, ese es uno de los aspectos que muchos jugadores no salen, porque suele pasar muy caro. ¿Cuánto pesa el pasaporte hondureño, Chirino? ¿Cuánto pesa? Tú que estuviste fuera, no no pesa nada. Bueno, haciéndote con mucha sinceridad, es que no le tienen mucha confianza, eso es, nosotros los hondureños somos trabajadores, humildes, sinceros, entregados en la cancha, que otros de otros países no son, pero claro, tienen otra mentalidad diferente a uno, y eso es lo que le ayuda a seguir adelante, pero en realidad el pasaporte vale mucho, en este caso el hondureño, pues, con mucho pesar, vale poco. ¿Por qué crees que a Denil Maldonado no le fue bien en el Pachuca? Es que, o sea, tú ves la plantilla de todos los equipos de México y son jugadores extraordinarios. Denil tenía que aprender mucho ahí en México, la verdad que trabajan bien, en un equipo, Pachuca es un equipo grande de ahí de México, entonces, siempre tiene buenas defensas, yo los enfrenté a los dos que tenía de titular hasta el momento, y son muy duros. Denil tuvo la oportunidad en la Copa, creo, si no me equivoco, y tuvo un error pequeño, pero ahí los errores para los extranjeros, son difíciles después de asimilar. ¿Cuánto cuesta ese errorcito, Michael? ¿Es letal? No, es letal, es que los mexicanos son así, y más la prensa, la prensa a un extranjero no le perdona absolutamente nada, es de tener en la mente, la mentalidad, perdón, muy fuerte para aprender de los errores, y bueno, pienso que Denil tiene esa mentalidad, lastimosamente, como te digo, fue un equipo grande, y que no le brindaron mucha oportunidad. ¿Sueña llegar a Europa? Lo pregunta aquí un aficionado, Junior Pass. Sí, claro. ¿Y has tenido ofertas de Europa? Bueno, la verdad, me escribió, como dos representantes me escribieron de España, pero solo estuvimos en chat, y me preguntaron cuánto de contrato tenía, en Olimpia, cuánto ganaba, y cositas así, y que había una oportunidad para España, para la liga, no la primera división, sino que donde está el Choco. ¿A la segunda? Sí. ¿Y estuviste cerca, o por qué no me concreto? ¿Qué equipo era? Sí, no, ya no pasó. La que pasa es que solo era plática así, sencilla, solo era para después presentarle el informe al equipo que quería, pero no, no fue, nada más, solo fue conversación entre el representante. Aquí pregunta Julio Cruz, hermano, preguntarle a Chirino si le reclamó a Cosli, porque no le pasó la pelota en el partido ante Australia en San Pedro Sula. O sea, estaba solo en la jugada, dice, la recuerda, dice. Sí, la verdad que sí me hacía el rezago y entraba solito ahí, solo era de definir luego, y no, ¿cómo le voy a reclamar a Cosli? Una vez, cuando jugamos contra el Social Sol, si no me equivoco, en el Nacional, él falló un penal y yo, o sea, le grité, pero motivándolo, entonces luego él me regañó diciéndole que no le gritara, que no sé qué, entonces, no, está bien, ya no lo vuelvo a hacer, y de ahí yo nunca le vuelvo a decir nada. ¿Qué le dijiste ese día, Chirino, en ese partido de la bicolor? Bueno, en ese partido Pinto me dijo que iba a entrar, la verdad, que iba a entrar sí o sí, de acuerdo a cómo estuviera el partido, no importaba, entonces iba con la mentalidad de hacer bien las cosas, la verdad que lo hice bien, y en esa jugada que dicen si Cosli la rezaga, pero él no me vio, si Cosli la rezaga yo entraba libre y solo era para definir. ¿Has hablado con Fabián Coito? ¿Te miras en la selección otra vez? La verdad que con lo que estoy practicando y el nivel que me siento, quiero volver a la selección, pero bueno, uno lo demuestra en el campo, que el profe decidirá si me lleva o no, y no, no he hablado con el profe. ¿Cuánto duele, Chirino, no estar en la selección? No, bastante, porque como jugador uno anhela siempre representar al país de la mejor manera, pero estoy consciente que no estaba en mi nivel, y si iba, pues podía cerrar las puertas, me podía ir peor, entonces, bueno, todo en su momento, Dios hace todo perfecto, y bueno, estoy muy contento por lo que estoy haciendo hasta ahorita en la pretemporada, y esperemos que se abra la oportunidad de volver y amarrar. Ahora, contame un poco, ¿qué crees que debes hacer para volver a la bicolor? Bueno, primeramente estar físicamente y demostrar lo que toda la gente sabe que soy capaz, luego demostrarlo en la cancha, que todo está en el nivel que muestra, en la selección siempre van a ir los mejores, y bueno, para eso uno debe demostrarlo. Pregunta aquí, Chirinos, para vos, ¿cuál es el mejor jugador de la Liga Nacional? Saludos, lo dice Escalante Yohantan. Bueno, después de mi persona, no, mentira, bueno, es que hay grandes jugadores, la verdad, me gusta mucho Edwin, Choloma, me gusta también el de Solani, Solani, Pereira, que está haciendo buenos torneos, es que hay muchos, la verdad. Sí, hay buenos jugadores. Vamos a ir cerrando, porque te prometí que era poco tiempo, porque sé que pasaba ocupado muy bajando la entrevista para ir despidiendo. Chirinos, ¿con quién te ibas mejor en Olimpia? ¿Quién es tu mejor compinche ahí, al momento de jugar y fuera de la cancha también? Bueno, desde que inicié jugando, me llevaba mucho con Alex López, Garrido, que son de los viejos, en principal Noel, que nos concentrábamos juntos, Carlos Will, y ahora, pues, con los hipotes, este Alejandro Reyes, Jorge Álvarez, Carlos Pineda, que es con lo que he crecido. Oíme, oí esta pregunta, ¿qué pensás del caso Messi, de lo que pasó últimamente? Bueno, Messi, como lo dijo Sergio Ramos, él tiene el derecho a elegir dónde estar, y la verdad que yo no soy Barcelona, pero sí me dolió que, bueno, sentí algo raro, pues, que se vaya del Barcelona, la verdad que él debe finalizar ahí. Ahora, ¿consideras que es un traidor o no? O sea, pregunto, y como jugador, ¿qué pensás quedarte obligado a un club? Digo yo, porque te puede pasar a vos que te tengas amarrado a los jugadores, ¿les pasa eso? Bueno, sí, claro, pero como te digo, lo que es Messi, lo que significa para el mundo, él tiene derecho a elegir, y no hay nada mejor en la vida como estar en un lugar donde te sientas feliz y puedas sonreír. ¿Y qué pensás de que se haya quedado, Chirino? ¿Hizo lo mejor? ¿O vos te hubieses ido? Yo, digamos, es que lo que pasa es que hay muchas cosas, lo que tiene Messi ganado ya, imagínate. Si yo fuera Messi, la verdad me quedo, porque como él lo dijo, no podía ir a juicio con el club que le ha dado la oportunidad de ser futbolista y con lo que ha logrado mucho. Pero, bueno, todos todos sabemos la capacidad de Messi, ¿qué le podemos decir a él? Sí. Aquí pregunta Víctor, ¿es cierto que en algún momento estuviste cerca de jugar en Motagua? No, en ningún momento, nunca he tenido pláticas con ningún, con nadie. Sí he platicado con el, con, con Pedro Atala, pero de otras cositas, nada más no, no de pláticas de ir a Motagua. ¿Y te irías, hermano, a Motagua en algún momento si te presentaran una oferta? Bueno, la verdad que, mira, soy futbolista y, o sea, si no tengo otra oportunidad de, de jugar al fútbol y no tengo dónde para, para comer y para ayudar a mis padres, a mi hija que, que ya va creciendo y quiero darle lo mejor, pues, y si esa es la oportunidad, sea esa o sea otro equipo, pues, con mucho gusto. Jack Guriarte dice que siempre, parece que Jack Guriarte siempre me saluda y siempre está pendiente de mis programas, le agradezco a Jack. Dice, saluda a Michael Chirino, dice, gran olimpista, dice Jack Guriarte. Y aquí pregunta José Amador, ¿qué jugador de Real Madrid que más admiras? Isco. Pero acá hay no fue a Isco, ¿ah? Bueno, lo, cuando estaba con Cristiano, sí, con Cristiano jugaba todos los partidos, es que me he fijado en los videos en YouTube, las jugadas que hace y siempre pegadito al pie, casi como, como, como mi estilo de juego. Ok, vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando. Chirinos, ¿qué le prometes a la afición olimpista? Ya empieza el torneo el 26 de septiembre, no van a estar en la cancha ellos, no van a ir al estadio, pero vos sabes que te quieren mucho. ¿Qué le dicen al olimpista que no va a poder ir al estadio? Bueno, que estén tranquilos, que disfruten estando en casa cuando juegue el Club Deportivo Olimpia. Todos los integrantes del club vamos a dar lo mejor para sacar buenos resultados, para que ellos estén alegres. Y, bueno, en lo principal, esperen de Michael Chirinos, el mismo de siempre, demostrando mis capacidades, entregado al full por cada balón y por la camisa olimpia. Mira lo que te dicen aquí, que hay nada, te piden aquí, hermano, antes de despedirme. Dígale a Chirinos que queremos la Champions de CONCACAF, queremos ir al Mundial de Clubes, igual contra el Bayern, dicen. ¿Qué pensás? Bueno, en el nombre de Dios, estamos trabajando para para todo lo que se venga, y eso es un anhelo de de cada integrante de los de de nosotros que que estamos preparando de la mejor manera para para ese torneo. Saludos a Chirinos, lo apreciamos mucho en la Ultrafiel. Vamos a cerrar con esa pregunta, ¿Qué piensas de la Ultrafiel de de la gente del Olimpista? Bueno, es es una familia muy buena la Ultrafiel, sin escuchar los cánticos, las palabras de motivación cada vez que llegan, en lo principal, cada vez que me encuentro con uno de ellos, siempre me motivan a seguir adelante, me tienen mucho cariño, mucha confianza, y eso me ayuda a seguir creciendo, la verdad que sin Olimpia, sin la Ultrafiel, no sería lo mismo. ¿Quieren que te despidas? Dicen con una canción de la de la barra de la Olimpia, que si la puedes cantar, dicen aquí. Uy, ya me olvidaron todas. Gerardo, saludos, saludos, saludos para ustedes. Este va a ser una modalidad que vamos a tener en mi pasión TV, vamos a estar hablando con varios jugadores, directivos, y bueno, Michael Chirino ha sido el primero. Gracias, Chirinos, te tengo que cortar, porque sin duda aquí, mira, hermano, aquí, no dejan de caer mensaje, vos sabes cómo es este mundo. ¿Qué piensas de mi pasión, HN, Michael? No, la verdad que muy bien, te deseo lo mejor, tú sabes que tienes mi apoyo, la confianza, igual como tú me lo has demostrado a mí, sos una excelente persona, y bueno, te deseo el mayor de los éxitos, que Dios te bendiga, y ya sabes que puedes contar conmigo. Bueno, ya sabes, vamos, Michael Chirino, te deseamos lo mejor, y la gente que sigue escribiéndola, y Michael va a leerlo después, porque yo sé que Michael no sigue mi pasión. Gracias, Michael, te deseamos lo mejor en este torneo, que ya se acerca, el 26 de septiembre arranca, y que tengas un buen un buen certamen, Michael, un placerazo. Bueno, hermano, muchísimas gracias a ti, un fuerte abrazo para cada uno de los integrantes de ahí, y para toda la gente. Ok, gracias Michael Chirinos, totalmente en directo, Michael Chirinos con nosotros, estuvo hoy en mi pasión TV, y esta es una modalidad, una nueva modalidad que vamos a tener aquí en el programa, para que ustedes empiecen a tener jugadores de todos los clubes, vamos a hacer lo posible para tener jugadores de todos los equipos, para que ustedes puedan entretenerse en mi pasión TV. Saludos a todos, hoy el programa fue así, entrevista, y fue dedicado para ustedes, la gente que sigue el fútbol, y hoy los limpiiste. En otra ocasión, vamos a tener a jugadores de Mutagua, de España, Maratón, y de todo un poco. Así que, les deseo lo mejor, feliz lunes, que la pasen bien, hoy Messi volvió a entrenar, en la noticia del día a nivel internacional, volvió a entrenar Messi con el Barcelona, ya está Messi en Barcelona, obligado, sí, pero ya está. Así que, esto fue mi pasión TV. Feliz tarde, feliz noche, y buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!